El staff de la universidad, a todos los administrativos, investigadores, docentes, y bueno, estudiantes, entiendo que también nos van a acompañar. Pueden decirme, Carlos, en realidad, para que estemos más cerquita, y para mí va a ser un gusto trasladar todo mi conocimiento hoy, en estos dos días, en estas dos sesiones, para compartir con ustedes. Sin más, pues voy a compartir la pantalla, esto va a ser demostrativo. Los que quieran hacer pruebas conmigo lo pueden hacer. Voy a ir creando un grupo, hoy vamos a crear grupos, vamos a hacer una práctica juntos para quienes estén utilizando toda la plataforma de Office 365 y Microsoft Teams, y si no, pues simplemente me van siguiendo. Para mí va a ser un gusto estar con ustedes hoy en la tarde. Voy a compartir pantalla, y luego me confirman rápidamente cuando lo puedan observar. Y arrancamos. Entonces, creo que ya estamos listos. Sí, estamos bien, Carlos. Muy bien. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer, aquí lo tengo ya reservado en una ventana en privado, pero lo primero que hacemos es reconocer el por qué, de alguna forma, vamos a comenzar a hablar de trabajo moderno. Y eso es, como bien les mencionó su director al inicio, es el primer paso en transformación digital. Cuesta verlo porque es un proceso invisible, pero una vez lo logramos entender, realmente es un proceso imparable y nos hace imparables en términos de desarrollo de habilidades. Entonces, ese es, ese es el primer punto de hoy en la tarde. Entonces, con cualquier navegador, lo que tenemos que abrir es una sesión de Office 365. Entonces, lo primero que voy a crear es una búsqueda. El parámetro de búsqueda principal no es nada del otro mundo. Es muy sencillo. Permítanme ampliar un poco para que puedan ver. Y pongo, por ejemplo, Microsoft Office 365. ¿Y por qué voy a partir por aquí? Porque esta es la llave de entrada a todas las herramientas de trabajo moderno o Modern Workplace. Selecciono la primera, el primer resultado de la búsqueda, que en este caso es Office 365 Login. Voy a hacer sign in con una cuenta exactamente con las mismas características que tiene su cuenta. En este caso ya estaba registrado. Voy a cerrar la sesión para partir desde cero. Voy a hacer, voy a reconfirmar el cierre de mi sesión. Y listo. ¿Por qué hago esto? Porque quiero partir desde cero con cada uno de ustedes. Voy a hacer sign in nuevamente. Y mi cuenta me la reconoce como una cuenta con un dominio arroba UCR punto academic punto Costa Rica. Si hago clic en la cuenta, una cuenta como la de ustedes, tengo una clave especificada por la institución. Y a partir de aquí, ingreso por primera vez a la plataforma. La plataforma, como pueden observar, es una plataforma que ha sido institucionalizada. No me gusta decir personalizada porque realmente nos brinda un sentido de pertenencia a todos a la institución. Y por aquí parte la primera historia, digamos, de por qué nos estamos reuniendo hoy en día. Es importante tomar en cuenta que la pantalla de bienvenida o la pantalla de saludo de Office 365, pues es una pantalla que me permite a mí comenzar a hacer la administración de documentos en los espacios donde yo puedo guardarlos y administrarlos. Estos espacios son dos, son dos aplicaciones que hemos utilizado tradicionalmente. OneDrive y SharePoint. Una más que la otra seguramente. Y en este caso OneDrive. Pero ¿por qué quiero partir por aquí? En mi experiencia personal, cuando a mí me dijeron, Carlos, tú tienes que utilizar Office 365, o en inglés, O365. ¿Qué significaba esto para mí? Una confusión, para ser honesto. Una confusión porque si decía que yo ya tenía Office en mi escritorio, o sea, aquí abajo, en mi desktop, ¿por qué necesito otro Office al que todo mundo llama? Este es el Office de la nube, Carlos. Entonces, ¿qué terminó sucediendo para mí? Y terminé en la nube, sin comprender realmente cuál era la potencia que tenía esta herramienta, cuál era la potencia que estaba detrás de Office 365. Y lo primero que quiero que tengan presente es que Office 365 va más allá de su nombre, va más allá del simple hecho de decir, tengo un Word, tengo un PowerPoint, tengo un Excel, tengo un OneNote. Tengo muchas herramientas que ya conozco de la suite normal, de las herramientas de productividad de Office, pero ahora las tengo en un contexto donde la plataforma se llama similar, pero es más que eso, es mucho más que las aplicaciones que conozco de escritorio. Esa es como la introducción. Entonces, Office 365 comienza por brindarnos una colección, y esto se llama colección de aplicaciones, las cuales vamos a comenzar a identificar en el menú que tenemos, justamente ordenado en forma vertical, al lado izquierdo de nuestra pantalla. Y por aquí empieza el primer paso. Uno, como les dije, vamos a revisar el primer concepto de la tarde. Y el primer concepto de la tarde va a partir por comprender la plataforma en su definición, y que es Office 365. Como les dije, vayamos más allá, quizás, de mi primer entendimiento, porque al confundir el nombre, pues yo decía, ¿por qué me están dando otro Office? ¿Por qué me están dando más aplicaciones de Word? Si estoy feliz con lo que tengo en mi escritorio. Entonces, yo era precisamente un usuario que utilizaba el buscador de aplicaciones, utilizaba Word, utilizaba PowerPoint, buscaba Excel, por decirlo de alguna manera, y abrí Excel, y este era el Excel escritorio, y empezaba a trabajar normalmente como la tradición y la costumbre nos lo ha hecho. Sin embargo, en la medida del tiempo, y el tiempo transcurría, todo el mundo me decía, Carlos, la siguiente reunión va a ser en Microsoft Teams, y yo era usuario de Skype for Business. Entonces, Carlos, no vamos a utilizar correo electrónico más, porque toda la mensajería y colaboración la vamos a utilizar por Microsoft Teams. Y yo me rehusaba completamente salir de allí, porque estaba, siendo muy honesto con ustedes, muy cómodo o muy conforme con la productividad que tenía o había logrado en ese momento. Sin embargo, yo miraba que mis colegas poco a poco iban avanzando en el tema de Microsoft Teams, y me estaba quedando rezagado. Y ahí fue cuando me propuse entender 100% qué es lo que me estaba perdiendo y por qué todo el mundo estaba hablando de Office 365 y Teams. Y comencé mi investigación, y es lo que les voy a compartir. Entonces, el primer concepto de hoy, viendo el escenario del menú que tenemos aquí justamente a la izquierda, es un menú de botones. Y estos botones en inglés se llaman tiles. Estos tiles o botones están organizados de forma vertical, pero esta organización puede cambiar. Y cuando les digo puede cambiar, depende de los diferentes menús. Por ejemplo, arriba, y disculpen, justo en la parte superior de este menú, tenemos un menú muy interesante que suele ser algo que nos llama la atención y nos confunde. Pero ahí tenemos un menú, un menú de puntos suspensivos. Es una matriz de puntos suspensivos. Si yo hago clic sobre este tile a su lejo o menú que me indica más aplicaciones, lo que despliego es el menú izquierdo en botones a una ventana, siempre a mi costado izquierdo de la pantalla, con las opciones de aplicaciones, más opciones. Y abajo los documentos que he ido creando, más la posibilidad de un hipervínculo de crear documentos, ya sea en Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Form en Excel y Sway. O ver mis documentos o accesar más documentos. Entonces, de alguna manera, esto comienza a dar una idea de que la pantalla de bienvenida es un administrador de documentos o de acceso a documentos. ¿Dónde se guardan estos documentos? Entonces, precisamente en la plataforma de Office 365 y ya vamos a ver específicamente en qué lugar. De momento, entonces, ¿qué ocurre cuando digo quiero ver todas las aplicaciones? La ventana me ofrece en forma ordenada, de manera vertical, todas estas aplicaciones. Y es justamente aquí donde surge mi primera interrogante. Ya entré con mi cuenta institucional a Office 365. Pero tengo que reconocer que de estas yo conozco Excel. O mejor dicho, no tengo idea de lo que es Booking. No tengo idea de lo que es Complementos. Delve, mucho menos. Complementos, Kaisala, List, People o Personas, Power Apps, Power Automate, SharePoint lo ocupé muy poco, Stream menos, Sway, To Do, Tizio aparece aquí, Whiteboard nunca lo ocupé, y etcétera. Entonces, empiezo a reconocer que me falta mucho por aprender dentro de las famosas aplicaciones de Office 365. Más abajo, en esta organización de aplicaciones, ustedes pueden observar un hipervínculo acá abajo que dice Explorar todas las aplicaciones. Voy a aumentar el zoom para que lo observen un poquito más. Déjenme ver un poquito más aquí. Entonces, después de movernos sobre todas las aplicaciones, aquí aparece un pequeño hipervínculo o botón también que dice Explora todas las aplicaciones. Si hago clic en él, pues la ventana de bienvenida cambia. Y ahora lo voy a reducir para que vean cómo se ve el mosaico de aplicaciones. Entonces, el primer concepto a corregir, en mi caso, cuando empezaba la discusión de Office 365 y el aprendizaje de Office 365, es precisamente que Office 365 no es Office en primer lugar. Y es una aplicación que me permite tener acceso a una plataforma cuyo primer concepto lo voy a llamar es un hub. ¿Y es un hub de qué? De aplicaciones. Entonces, estas aplicaciones conviven con nuestras computadoras, es decir, con todas las aplicaciones de nuestras computadoras. Pero estas aplicaciones no están en nuestro disco duro. Están localizadas en un servidor de terceros al cual tenemos acceso, como vieron desde el inicio, por un navegador. En consecuencia, todas estas aplicaciones son en tecnología de nube. Y por eso el simbolito, ¿verdad? Como para tratar de ir comprendiendo que son el uso, en términos de necesidad, de cada uno de estos servicios. Lo interesante de esto es que poco a poco uno va ordenando su mente porque dice, ok, estoy en Office, por lo tanto, yo entiendo mucho de Excel. Yo entiendo mucho de, por acá andas, Word. Yo también entiendo de PowerPoint. Y quizás paremos de contar, ¿no? Porque es lo que usualmente utilizamos. Por aquí aparece Outlook. Y por aquí aparece otro bien importante que es OneDrive. Pero, ¿cuántos de nosotros usualmente logramos integrar en nuestro día a día todo el contexto, por ejemplo, de un planner, de un project, del mismo Teams? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que Delve me va a permitir perfilar de forma ejecutiva mi presencia en el contexto de nube en una institución? De alguna manera puedo entender que el calendario siempre va a estar asociado con Outlook, pero también siempre puede estar asociado con people o personas. Pero que todo eso se integre en Outlook generalmente. Pero no me doy cuenta que lo puedo utilizar de forma separada. ¿Y qué tal si de repente quiero hacer un proceso muy interesante donde, digamos, yo estoy esperando recibir muchos correos electrónicos con archivos adjuntos? Entonces, imagínense, son 500 correos electrónicos con archivos adjuntos y decido guardarlos todos en un OneDrive. Tengo que ir correo por correo, descargando, guardando y subiendo el archivo a OneDrive. ¿Y cómo podría hacerlo en forma automatizada con Power Automate? Y Power Automate yo puedo crear un flujo donde inmediatamente recibo un flujo y automáticamente Power Automate descarga el archivo adjunto y lo guarda por mí en la carpeta de OneDrive. Entonces, todo esto que yo les estoy contando y que se ve dibujado, se llama trabajo moderno. Y esto es un primer paso a la transformación digital, de un flujo de trabajo, de un contexto de trabajo. Y saben que es lo más difícil del proceso de transformación digital. Realmente somos nosotros y nuestra intención o voluntad de crear cultura para lograr primero mi cambio o primero mi perfeccionamiento en habilidades o mi nueva adquisición de habilidades para luego estar estableciendo el camino correcto en términos de este nivel de productividad. Esto es Office 365. Office 365, entonces, es una colección de aplicaciones que son recursos que me permiten hacer más productivo o modernizar mi trabajo. Y en ese sentido, Office 365 me permite tener una cuenta de correo o una llave de correo o una identidad electrónica, en este caso, como le suelo llamar, que me abre la puerta a una colección de recursos. Lo interesante de esto es que nosotros vamos a ver, de todos estos recursos, solo uno hoy. Y me parece a mí, sin exagerarles, que es una aplicación súper estratégica. Y esa aplicación se llama Teams. Y por aquí la tenemos también. Perdonen las manchas, ya lo voy a corregir. Voy a hacer algo más limpio. Y cuando hablo de esta súper aplicación, pues ya hemos dicho en primer lugar que esto es un hub, que Office 365 es un hub. Y por lo tanto, yo puedo trabajar con cada una de estas aplicaciones y sincronizarlo con, entre ellas o de forma individual, con todas las mis aplicaciones de escritorio. Pero les estoy mencionando que hay alguien aquí, muy especial, que se llama Teams. Y este lugar, o esta aplicación que se llama Teams, que es muy, pero muy especial, créanmelo cuando se lo digo, este también va a funcionar como un micro hub. Y cuando digo micro hub, no es que le reste potencia. Es lo que pasa, que Teams fue una de las últimas aplicaciones que se creó basado en las tecnologías más importantes que ya estaban desarrolladas en Office 365. Entonces, si usted, por ejemplo, quiere planificar el año, por ejemplo, en algún momento, si conmigo está, por ejemplo, un coordinador de área académica, un decano en particular, o alguien que está planificando toda la gestión educativa de la universidad, pues puede crear un equipo de trabajo donde, con sus colaboradores en equipo, pues, toma Planner y lo integra como recurso. Toma Outlook y lo integra como recurso. Toma Stream con recursos en formato de video y lo integra como recurso. Disculpen, toma Excel y lo integra como recurso. Y así, eventualmente, hay recursos automáticos que con los rasgos de inteligencia artificial no los vamos a ver actuar. Pero, por ejemplo, un, para que lo veamos más adelante, por ejemplo, algo muy sencillo como, aquí está un OneDrive o un SharePoint, que está por aquí, van a estar conectados ya en un equipo de trabajo de forma automática sin que nosotros se los pidamos. Y eso es el rasgo en términos generales del primer concepto. Entonces, primer concepto de estos primeros minutos, recuérdenlo, Office 365 es un Hub y dentro de este mar o conjunto de aplicaciones vamos a estudiar hoy día Teams. Y vamos a estudiar Teams desde la perspectiva administrativa y educativa para poder hacer una integración de cómo hacemos productivo el contexto educativo en el que convivimos. Dicho eso, hay un par de complementos nada más. Si seguimos bajando en esta pequeña ventana de presentación, podemos ver que la universidad ha hecho algunas aplicaciones empresariales. ¿Qué significa esto? Estos son recursos específicos que la universidad ha desarrollado que son importantes. Luego están todas las aplicaciones. ¿Cuál es la diferencia, Carlos, entre Office, todas las aplicaciones, perdón, las aplicaciones empresariales y todas las aplicaciones? Es que las aplicaciones primeras que vieron acá, que yo activé con el botón de Office, son las aplicaciones que Microsoft ha desarrollado de forma natural para interactuar con Office 365 o que son, o lo que definen Office 365. Las aplicaciones empresariales son otro tipo de aplicaciones complementarias y todas las aplicaciones son las aplicaciones de Microsoft anteriores más las aplicaciones de terceros. Por ejemplo, si estamos utilizando YouTube, es una aplicación de terceros. Si estamos utilizando un calendar, que no sea el calendario de Outlook, es una aplicación de terceros. Si estamos utilizando la aplicación de registro académico que se puede sumir a Office 365 de la universidad, pues claramente es una aplicación de terceros. Y así sucesivamente, cuando hagamos clic en todas las aplicaciones, en este organizador de aplicaciones, pues vemos cuáles son las de Office, cuáles son las empresariales y dónde están todas las aplicaciones en conjunto. Así de sencillo es. Y más abajo ustedes tienen trucos y sugerencias. ¿Qué quiere decir esto? Pues de repente aquí tienen alguna guía, algún tutorial, algún manual, algún comentario, como por ejemplo, acceso en todo momento a SharePoint. Si no sabemos nada de SharePoint, hacemos clic acá. Y simple y sencillamente nos abre un asistente para poder seguir estudiando. Vamos a dejar que cargue para revisarlo después. Entonces, hagamos un resumen muy importante. Estamos en primer lugar en Office 365. Estábamos, ¿se acuerdan? En la ventana de Bienvenida. Siempre va a partir por un saludo acorde al reloj local de cada país. Luego, fuimos al menú vertical y activamos todas las aplicaciones. Al activar todas las aplicaciones, decidimos hacer clic en todas las aplicaciones para poderlas ver. Y este organizador, al final, me permite básicamente explorar todas las aplicaciones y al hacer clic acá, pues regreso a la ventana donde estaba el mosaico de aplicaciones y el organizador que estábamos revisando. También quiero que observen que cada vez que estamos haciendo clic en estos hipervínculos, estamos moviéndonos de pestaña. Fíjense. Y esto es muy importante porque son rasgos interesantes en los detalles. Voy a quedarme con la ventana principal de Bienvenida y con la ventana de todas las aplicaciones. Esta pestaña no existe. La primera que existe es esta. Y nuevamente, de nuevo, la voy a generar viendo o lanzando todas las aplicaciones. Y como ven, pongan atención, en el navegador es una pestaña complementaria. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que algunos de estos tiles o de algunos de estos botones o aplicaciones funcionan de forma individual. Por ejemplo, Swade. Swade funciona de forma individual, pero trabaja sobre la misma ventana. Y esto suele confundir algunos. Si este les confunde, yo les recomiendo duplicar la ventana. Por ejemplo, voy a poner Excel. Excel también absorbe la ventana. Y déjenme poner algo que me stream. Stream no. Stream me abre una ventana por separado. Entonces, este tipo de acciones a la hora de administrar las aplicaciones me confunde un poco, pero se los hago ver para rescatar al menos lo que a mí me sirvió mucho. Deber identificar que hay aplicaciones que puedo trabajar aquí mismo y hay aplicaciones donde necesito un tab o una ventana nueva. Dicho esto, ¿qué me queda compartirles? Nada más lo último. Lo último de esta pequeña introducción es que ustedes tienen aquí, por ejemplo, OneDrive. Accesarlo de aquí es lo mismo que ir al final. Activar todas las aplicaciones nuevamente. Vamos a ver, disculpen. Aquí está. Este lo repetí y este lo repetí. Vamos a ver. Volver. OneDrive es exactamente lo mismo que ir a todas las aplicaciones. Buscarlo aquí, por ejemplo, OneDrive o ir al último menú y activar OneDrive desde el mosaico que es este. ¿Por qué les menciono OneDrive? Les menciono OneDrive porque la ventana de bienvenida, que es esta ventana, pues es una ventana que organiza mis espacios de almacenamiento y organiza realmente los documentos en mis espacios de almacenamiento. Entonces, lo que tenemos aquí es un carrusel. Un carrusel con los documentos recomendados. ¿Cuáles son esos documentos recomendados que con los que yo me puedo desplazar eventualmente? Casi por lo general es el último documento donde he estado trabajando. Entonces, el último documento que tuvimos fue la reunión de la semana pasada con la que comenzamos estos talleres. Y un ejemplo, por ejemplo, de la demostración de la integración de PowerPoint adentro de TIPS. Luego teníamos la sugerencia de la organización de mis documentos que se llama Acceso Rápido. Ese organizador se llama Acceso Rápido. ¿Y me da acceso rápido a qué? A todos mis documentos, a los documentos recientes, a los documentos que he compartido o a mi documento favorito. Si puedo agregar otros espacios de almacenamiento. Por lo tanto, estoy frente a una ventana de bienvenida donde lo que tengo dentro de Office 365 es, por ejemplo, sin darme cuenta, el SharePoint de mi usuario y el OneNote de mi usuario combinados. Entonces, tengo dos aplicaciones en la ventana de bienvenida que me sirven para administrar mis documentos o mi espacio de documento de uno a varias personas one too many o conmigo como espacio individual. Es decir, mi espacio uno a uno. Eso es lo que tengo. Entonces, dicho esto, casi que ya vimos las elementos o las partes generalizadas de Office 365 más importantes. Y aquí, por ejemplo, pueden observar mis documentos, todos mis documentos, mis documentos abiertos recientemente, que fueron todos casi mis documentos compartidos. básicamente las grabaciones de las dos sesiones anteriores y mis documentos favoritos. Tengo un libro que lo ocupamos como ejemplo. Y luego puedo agregar otros espacios de almacenamiento o otras clasificaciones en mi organizador. Ya lo puedo hacer por documento, por ubicación, por la forma en cómo lo estoy compartiendo o por el contexto de buscar una persona para compartirlo. Si me voy a todos, por ejemplo, y pongo en esta demostración más acciones y la clasifico como favorito, me voy a este OneNote creado de demostración y la clasifico como favorito y me voy, por ejemplo, a esta tarea, a este PDF que se llama Asteroides y lo abro y luego lo cierro y regreso precisamente a mi organizador, puedo ver cuáles son los documentos más recientes. Asteroides es el más reciente y mis favoritos, pues tengo dos más dentro de la lista. No los quiero como favoritos, entonces lo quito como favorito y así de fácil es la administración de los documentos en su organizador de la pantalla de bienvenida. Lo chévere de este organizador es que se va llenando de forma automática y me permite, por ejemplo, en las recomendaciones tener acceso a la reunión de Teams de la universidad que tuvimos la semana pasada o si alguien trabajó conmigo colaborativamente en un documento, pues ese documento es el más reciente y es lo que Office 365 en su concepto de inteligencia artificial de prioridad es el que me recomienda para comenzar. Esto que les cuento es Office 365 de manera general. Vamos entonces a comprender la segunda definición y la segunda definición ya es trabajar con Teams. Voy a seleccionar Teams, ya sea del mosaico o del panel de aplicaciones o desde el menú vertical. Cualquiera de los dos lados es el mismo acceso o el mismo botón e incluso es la misma acción. Voy a compartir el sonido por si lo necesitamos. Como pueden observar, a partir de ese momento se está abriendo Teams, como les dije, como una aplicación independiente. ¿Qué quiere decir esto? Como una pestaña aparte. Tengo mi ventana de bienvenida, tengo el mosaico de todas mis aplicaciones y tengo Teams. Estos son equipos, los voy a guardar, los voy a esconder con este menú. Estoy adelantando un poquito, pero quiero mostrarles la pantalla en limpio. Esta es la pantalla de Microsoft Teams cuando la vemos por primera vez. Y si me preguntan a mí cuando la vi por primera vez, no encontré por qué era tan grandioso. En realidad, me hacía la pregunta porque todos mencionaban que Teams era demasiado poderoso. Y al igual que como descubrí esas acciones en Office 365, pues empecé a comprender y empecé a tratar de identificar cuál era la mejor definición de Teams. Y entre esas definiciones de Teams encontré algo muy importante que fue casi la definición ilumina ahora. Y Teams, Teams, cuando buscaba responder qué es Teams, le voy a compartir el concepto de la definición más importante, creo que, y que ayuda mucho a comprender el poder de esta aplicación. Y Teams es una aplicación, una aplicación. Todos dicen que es una plataforma. Empecemos por ahí a corregir. Una plataforma, un programa, un software, etc. No, Teams es un app y tenemos que leerlo como un app. Y como un app, el app, pues funciona en todo tipo de dispositivo porque es una aplicación, ya vimos, que se usa desde cualquier navegador. Y como todo app, si ustedes se dan cuenta, lo podemos descargar en el escritorio, en el teléfono, en la tableta, en todos nuestros dispositivos. El interfaz de esta aplicación, de teléfono, de tableta y de computadora nunca va a ser igual. Entonces, yo prefiero enseñar o prefiero compartir el app de la computadora porque es el más completo y luego me voy adaptando a los menús o a la corrección de menús que me hacen las diferentes aplicaciones en los diferentes dispositivos. Por ejemplo, trabajar con Teams del teléfono es también súper interesante porque el menú es súper interactivo. Entonces, el menú se va activando acorde a mi necesidad. No es lo mismo en el caso de Teams para computadores. Entonces, ¿qué es Teams? Primero, entendámoslo así. Es muy fácil. Un app. Un app de clase mundial. Cuando les digo de clase mundial, no exagero porque hay más de 200 millones de personas en el mundo en todo contexto de productividad utilizando Teams. Industria de tecnología, industria de energía, educación, gobierno, salud, investigación. Se utiliza mucho Teams y llegar a esa cantidad de usuarios realmente no es menor. Ahora, sí voy a ser muy franco. Tenemos que tener muy claro muchos conceptos y en esto yo le doy muchas gracias a Teams realmente porque me autoexige prepararme de una manera que me hace un mejor digamos no mejor sino que me hace tener presente cuál es el cambio histórico que estoy viviendo de la tecnología y me exige o me hace reconocerme que una de las habilidades de Teoro es ser un aprendiz permanente no importa el nivel académico que pueda llegar a tener. Entonces, es una aplicación de clase mundial que sirve para la administración de proyectos mediante la organización inteligente de los objetivos del proyecto en grupos de personas para alcanzarlos con éxito. Repito nuevamente, Microsoft Teams es una aplicación de clase mundial que se utiliza para la administración de proyectos mediante la organización inteligente de los objetivos del proyecto a través de grupos de personas para desarrollarlos o alcanzarlos con éxito. Entonces, eso es bien claro porque, en primer lugar, ya me dice que como aplicación es una aplicación para el project management y este project management me permite determinar inteligentemente cuáles son los objetivos de mi proyecto y el objetivo uno, por ejemplo, el objetivo dos, el objetivo tres y cada uno de estos objetivos tengo que organizarlos en grupos de personas y esta organización de grupos de personas me lleva a otro nivel importante, me lleva a determinar de un project management mis habilidades de manage people, por ejemplo. En otras palabras, me pone a prueba mi liderazgo y estas cosas a veces decimos uy, esto no me gusta porque se está poniendo liderazgo. complicado yo les diría todo lo contrario. Acuérdense lo que les dije, esto me saca de la zona de confort y si son como tan apasionados como yo, eso es bien chévere porque en el momento que nos sacan de la zona de confort la única opción que tenemos es ser mejor y crecer. Entonces, paso de ser no solo un project management o manager, también paso a ser un manager manager o manage people empiezo a tener habilidades del manejo de personas y eso me encanta de manera personal. planifico el objetivo uno y su grupo, planifico el objetivo dos y su grupo, planifico el objetivo tres y su grupo ¿para qué? Para desarrollarlo como le dije, con éxito. No voy a hacer grupos ni voy a hacer este esfuerzo para permitirme fracasar, es todo lo contrario, yo voy a hacer estos esfuerzos para desarrollarlo como debe de ser, con éxito y si ese es el concepto, ¿dónde queda educación? ¿dónde está educación? ¿y por qué Teams ahora es tan potente? Bueno, y lo ha sido siempre a la hora de entenderlo bien, tan potente en el proceso educativo. Yo he estudiado particularmente como profesor, al igual que ustedes, como profesional también, todas las plataformas, todas las plataformas que hemos escuchado y ha sido Teams la que me ha permitido destacarme como profesor en todo el contexto de educación moderna, es decir, educación combinada, porque la decisión de que sea híbrido o no, perdón, sea presencial o no, a distancia o no, está en el contexto de la educación moderna que se llama educación combinada. Y la metodología de trabajo que llego a definir se plasma muy, muy bien en Microsoft Teams. se puede imaginar Microsoft Teams creando un curso de formación para 70,000 profesores con la acción de un solo profesor o para 40,000 personas con la acción de un solo profesor o manejar la universidad completa en términos de facultades y estructuras por grupos de personas que son instituciones o áreas con Teams. Se puede imaginar contabilidad, finanzas, registro académico, matrículas y todos los detalles organizacionales de la universidad acoplado en grupos de trabajo en Teams donde, por ejemplo, su rector y vicerector sean capaces de entender cómo se mueve toda la universidad cuando esta aplicación nos crea esta plataforma. Súper interesante y realmente cuando entendemos Teams y logramos hacer la integración de Office 365 y sus recursos, créanme, llega un punto en que todo cobra o todo toma total sentido. Como lo dijo don Henry, es uno de los primeros escalones en el proceso de la transformación digital de toda una organización y en eso están. Así que, desde ya, felicidades también por eso. Entonces, la definición se la repito por última vez. Les queda grabado. Es una aplicación de clase mundial que me permite la administración de proyectos mediante la organización inteligente y los objetivos del proyecto a través de la construcción o desarrollo de equipos de personas para realizarlos con éxito. Me hace un Project Manager, me hace desarrollar habilidades de Managed People. Dicho esto, educación, ¿qué implica? Educación es bien fácil. ¿Cuál es el objetivo final de un proceso educativo? Llamémosle proyecto educativo a lo que voy a desarrollar. ¿Cuáles son sus objetivos? Para mí, solo existe uno, poner al estudiante al centro y asegurar su éxito para lo largo de la vida. Si yo estoy pensando de esa manera, entonces, todo lo demás, que yo sea un buen educador, que yo sea un buen profesor, que sea un buen administrativo, que todo vaya en orden, porque incluso, alguien decía hace mucho tiempo, el portero, la persona que abre la puerta en la universidad, es un educador. Desde el momento que nos recibe como estudiantes, nos está dando un mensaje educativo. Entonces, toda la parte administrativa no está lejos de la incidencia que tiene en el contexto educativo. Por lo tanto, el proyecto para mí es poner al centro de todo el proceso educativo el éxito de mis estudiantes. No es mi éxito. Yo, como profesor, no puedo decir que si entrego una excelente clase, soy exitoso. Eso es parte de lo que tengo que hacer para poder decir que si soy exitoso, soy exitoso al lado de mis estudiantes, porque ellos son exitosos. mi punto de vista personal, aprovechando a compartírselos. Entonces, transformemos esto. Transformemos esto a un contexto educativo. Ya vimos que lo primero que necesitamos es establecer grupos de personas. Entonces, esta aplicación en el mundo educativo lo que me va a permitir es establecer un proyecto que es el éxito académico y profesional de los estudiantes. entonces, para esto yo tengo que construir equipos de personas. Por ejemplo, voy a poner en mi equipo de personas la facultad de economía, la facultad de ingeniería, la facultad de ciencias, de la computación, la facultad de pedagogía, administración, registro académico, y si se dan cuenta, estoy dibujando las áreas de la universidad. y dentro de este contexto pues yo voy a tener por ejemplo facultad de economía año 1, año 2, año 3, y etcétera. Y dentro de cada año pues yo voy a ser capaz de tener macroeconomía 1, microeconomía, introducción a la microeconomía, econometría, o en el caso de ingeniería pues voy a tener matemática 1, física 1, estudio de materiales, etcétera, entonces los grupos de personas para mí se convierten en materias o en salones de clase, se convierten en facultades, se convierten en equipos administrativos, se convierten en años o niveles académicos, etcétera, etcétera. Entonces empiezo a organizar de forma inteligente lo que quiero hacer. Esa es la perspectiva institucional. La perspectiva individual de Teams y van a decir ¿por qué todo eso está en teórico al inicio? Porque se van a dar cuenta que todo toma sentido en unos minutos. Entonces, desde la perspectiva individual, yo, profesor, pues necesito en mi proyecto académico siempre el éxito de mis estudiantes. Por lo tanto, voy a hacer mi materia. Este es mi primer equipo y mi equipo es una materia que puede ser un salón de clases, pero junto a mi equipo yo voy a poner una comunidad de desarrollo de investigación, voy a poner una comunidad de docentes, voy a poner, lo voy a conectar con la facultad y puedo tener un par de ayudantías o equipos o ejercicios especiales o equipos especiales para complementar mi materia. Esta forma de pensar es muy distinta a decir, voy a dar una clase en Zoom, se conectan en Zoom y luego les paso un vínculo en Módul para que puedan trabajar. No, mi materia está vinculada a un proceso que yo como educador o profesor, perdonen, en este caso, estoy tratando de establecer para incrementar la calidad y esta herramienta me permite en el tema de People Management estar 24-7 con mis estudiantes y cuando digo 24-7 exagero, pero la comunicación y la colaboración se vuelve tan instantánea y tan automatizada y tan importante que aunque mi estudiante no esté presencialmente en tiempo real escuchando esta discusión, eventualmente le va a tener una retroalimentación porque Teams se encarga de enviarle la reunión, de enviarle el recordatorio y por ejemplo si hay una reunión administrativa que pasa en el contexto administrativo, digamos, ustedes tienen una coordinación general, entonces está el coordinador general que va a tener una sesión general con toda la universidad y él va a tener un equipo este equipo no necesariamente es un salón de clases pero sí es un equipo un equipo tal vez del tipo staff y aquí él se va a rodear por ejemplo del equipo del decano perdón el rector el vicerector finanzas registro académico y por aquí puede tener de alguna manera un equipo que tenga que ver con especialistas y aquí se toman entonces dentro de este equipo decisiones y de qué depende todo esto depende de la visión del coordinador y así es como empezamos a ver la administración de mi proyecto acorde a mi rol y en la construcción de cada equipo entonces vamos a dibujar eso si yo les hago una pregunta y fuera un examen y que me lo contestara bien le digo ahorita cuál es el primer paso en Teams debido a la a lo que han escuchado me puede poner alguien en el chat qué es lo que considera que debería de ser el primer paso en Teams entonces y ojalá sea alguien que no me haya escuchado antes no lo digo porque no quiero que respondan bien es solo por exigir de alguna manera que pensemos un poquito más y este pueden ponerlo de forma voluntaria cuál sería entonces el primer paso en Teams veamos si alguien contestó primer paso buenísimo crear un equipo correcto Armando el primer paso en equipos es trabajar muy bien buenísimo se los agradezco súper entonces veámoslo el primer paso en Teams y lo voy a dibujar para que no se les olvide nunca el primer paso en Teams es crear o unirme a un equipo y por qué les hago mención de esto yo cuento de forma simpática que un profesor en Guatemala me decía Carlos enséñeme hacer una presentación en PowerPoint porque piense que cuando abro Teams no encuentro dónde comenzar a colocar las láminas o otro profesor me decía Carlos enséñeme hacer una presentación perdón un documento en Word pero cuando abro Teams no sé dónde poner nueva página claro yo no le podía contestar al profe ni él ni yo sabíamos realmente cómo comenzar a hacer eso porque el primer paso en Teams no es nuestra costumbre nuestro primer paso en Teams es crear un documento perdón crear un equipo o unirme a él y para eso sirve el único botón que aparece en la ventana principal y luego cuando esto tiene sentido reviso la colección de menús o el menú nuevamente ordenado de forma vertical al lado izquierdo de nuestra pantalla donde empiezo a observar que aparece un ícono de una campanita un ícono de mensajería de chat un ícono de agrupación de personas un ícono de una mochila un ícono de un calendario un teléfono una hoja en blanco el ícono de más puntos que es el ícono de puntos suspensivos que es el ícono disculpen el menú de más opciones luego tengo un ícono por acá abajito de más aplicaciones y un botón de soporte técnico ya estudiamos todo el menú organizado al lado izquierdo de Teams pero cuando hablamos de crear un equipo los integrantes acuérdense del equipo son personas entonces si las personas se comunican hay una actividad si las personas están conversando hay una conversación un chat si las personas empiezan a hacer sus propios equipos entonces tienen que administrar sus equipos y al administrar sus equipos pues empieza a haber una colección de equipos si las personas empiezan a dejar actividades o tareas pues la mochila o el símbolo de tareas comienza a tomar sentido si el calendario y las reuniones empiezan a programar el calendario se empieza a llenar si Teams está conectado a la planta telefónica de la universidad pues entonces puedo ahorrarme mucho dinero en términos de comunicación sin embargo Teams en este caso no necesita estar conectado a la planta de telefónica y yo ya puedo estar en la parte de reuniones y conversaciones ahorrando mucho dinero modernizando la comunicación y finalmente tengo los espacios de compartir y muchas más opciones todo lo que acabo de mencionar lo vamos a ver en unos minutos pero lo que quiero rescatar de esta parte es que todas estas herramientas que ya es un manchón y déjenme repetir el dibujo todas esas herramientas que ustedes ven ahí pues son herramientas que me van a servir si lo piensan muy bien cuando pongo a mi integrante del equipo el centro para hacer el people management y esto es la habilidad uno la actividad me va a decir en el momento que ellos están conversando yo me estoy perdiendo de una conversación chat no es un chat normal casi que chat es la construcción de correos electrónicos indirectos para las personas que no están en ese momento en tiempo real en la conversación chat también me permite compartir documentos en tiempo real hacer reuniones grabar tutoriales no solo es la conversación pero me permite inmediatamente después de ver la actividad saltar rápidamente la conversación luego puedo ver la organización de mis equipos puedo administrar mis actividades puedo administrar mi calendario de trabajo y este puedo irme complementando con todas las demás ¿por qué? porque hay una actividad de colaboración y comunicación con los integrantes de mi equipo entonces vamos a Teams y hagamos el primer paso ah y algo más vamos a ocupar para este momentito este botón si no es este botón disculpen me voy a ir a este botón a este a estos perdón me voy a colocarlo de otro color para que lo vean me refiero a este botón que es configuraciones o a este menú de más opciones ¿por qué? porque ahorita está en inglés y lo voy a pasar a nuestro querido español entonces si hago clic acá sí, aquí lo puedo hacer en Manage Team no, aquí no lo puedo hacer entonces voy a regresar y voy a ir a puntos suspensivos y voy a ir a configuraciones otra configuración y aquí sí lo puedo hacer entonces el primer paso que le voy a mostrar después de los conceptos es cambiar el idioma a nuestro querido español y lo hacemos en esta ventana de configuraciones esta ventana de configuraciones la vamos a ir entendiendo poco a poco en la aplicación que hagamos de Teams y por ejemplo esta ventana tiene cuando hablamos de configuraciones ¿verdad? tiene la configuración general tiene la configuración de mi identidad mi cuenta mis parámetros de privacidad mis notificaciones los permisos de las aplicaciones que quiero integrar a mis equipos el control sobre subtítulos y transcripts en las reuniones mis espacios de almacenamiento y las llamadas vean vean el poder de todas las herramientas que hay perdonen dentro de mi contexto de Teams y todo eso para el todo ese cuento es para ver cómo quiero ver los temas en el contexto general cómo quiero ver el tema cómo quiero ver el orden o el mosaico de conversaciones si compacto o moderado si quiero trabajar con la parrilla de grupos o con la lista de grupos a mí particularmente me encanta trabajar mucho con la parrilla de grupos porque tengo una visión más clara de mis grupos y finalmente acá abajo no lo vemos está el tema de lenguaje o lenguaje entonces vamos a ocupar ese panel ahorita por si tienen curiosidad vean cómo se ve dark por si a algunos les gusta trabajar así o en contrastes son apariencias ¿verdad? pueden trabajar así yo generalmente me quedo en la tradición y me gusta trabajar en la parrilla como les digo no en la lista si trabajamos en la lista pues aquí ven la lista de equipos pero si trabajamos en la parrilla pues lo que vemos es los grupos los equipos ya lo vamos a ver posteriormente y estos son los equipos ya vamos a llegar hasta ahí sigamos entonces con este menú de configuración ya revisamos un poquito de él veamos el idioma y seleccionemos nuestro querido español voy a elegir un español genérico nada más por temas de los de los programas ¿sí? entonces elegí español de Estados Unidos pueden elegir español de Costa Rica en realidad ahí está no creo que haya mayor diferencia y ahora sí pueden voy a ampliar un poco con el zoom y observen aquí está sugerido en Teams antes de empezar antes de ver actividad chat equipos tareas aplicaciones etc el primer paso es hacer clic en ese botón cuando tengo clara la intención hago clic en ese botón para unirme a un equipo o crear uno y bienvenidos esta es la ventana donde yo empiezo la creación de un equipo donde me puedo unir a uno de ellos ese es el primer paso en Teams van a decirme Carlos pero aparecen otros equipos sí aparecen otros equipos de la institución acuérdense que yo estoy usando una cuenta genérica donde a esta cuenta la han invitado a participar del grupo del grupo del grupo de prueba de los simposios de los casos de familia de francés de un grupo de emo público clase todos estos han sido acciones de alguien que ya está practicando y me está compartiendo porque pueden hacer uso de esta cuenta para sus prácticas y me está compartiendo ser parte de ese equipo pero en este caso yo podría decir por ejemplo no me quiero unir al equipo entonces me uno al equipo primero y después lo rechazo por ejemplo pero en este caso el primer paso que vimos que son dos acciones es están representados por estos botones la opción A es crear un equipo y la opción B es unirme a un equipo sí pero por medio de un código y este código lo voy a escribir acá y rápidamente ingreso a al equipo correspondiente entonces vamos y continuamos hagamos clic en crear un equipo pero por ahora voy a hacer clic en crear un equipo oh este no sé si está ahí Luis Diego o Jairo pero me han quitado permisos para crear equipos y me encantaría ver si me liberan los permisos para mostrarles a todos los diferentes tipos de equipos algo está en la configuración sí gracias entonces porque esto es importante yo voy a aprovechar ahorita mientras el equipo de tecnología informática pues colabora con mi petición cuando cuando hacemos clic en crear un equipo hay algo muy importante Teams me va a ofrecer únicamente cuatro tipos de equipos y no más y todas las decisiones que yo tenga para organizar mi proyecto lo voy a hacer en este tipo con estos tipos con estos cuatro tipos perdonen de clase de equipos pero en este contexto muy particular lo que estoy viendo y lo que le solicité en este caso a la administración de tecnología de la universidad es que me libere el permiso para poder utilizar todos los equipos porque en este caso pues ellos me están dando permisos nada más para crear un equipo un equipo de personas dentro de mi organización para un proyecto específico entonces por ejemplo voy a aprovechar y voy a poner este equipo genérico que va a ser demostración 400 por ejemplo puedo poner que es el grupo de coordinación no saben que vamos a poner aquí va a ser el grupo de registro académico estoy hablando sin conocerle verdad la estructura por favor tomen su idea y extrapolenla a cada una de sus actividades incluso como investigadores registro académico o estudiantes quiero que este equipo en este caso tenga un nivel de privacidad solo para los propietarios o integrantes de mi equipo sí o quiero que este equipo sea público entonces si es público lo va a ver toda la universidad o todas las personas que tengan una cuenta arroba ucr.ac.cr eso quiere decir toda la institución o solo los miembros de mi equipo voy a hacer siguiente si yo quiero y tengo otros equipos también me aparece este hipervínculo donde puedo clonar equipos y así de fácil es comenzar a construir un equipo voy a parar aquí para no adelantar cuando voy a empezar la creación de equipos o voy a empezar a trabajar en Microsoft Teams siempre voy a tener formularios y por esto se me facilita realmente la administración de Teams aquí pueden ver el mosaico completo por eso me encanta porque después puedo decir ¿saben qué? por ahí había un equipo que se llamaba Hola entonces con el buscador rápidamente puedo buscar ese equipo que se llamaba Hola y me voy a dar varios escenarios vamos a seguir voy a ir atrás o puedo ir a equipos cualquiera de las dos es válida y puedo seguir buscando los equipos estos equipos son ocultos tengo equipo de recursos bueno todos los equipos míos son equipos que tengo ocultos entonces aquí no hay mucho pero cuando creo un equipo sí aquí aparece como no soy parte de ellos no lo pude encontrar voy a ir a crear un equipo y veamos qué ocurre ahora aún no tenemos la actualización voy a refrescar déjenme refrescar mi usuario en este caso mi usuario individual mientras se trabaja en los permisos y vamos a volver a intentar crear un equipo aún no entonces vamos a aprovechar lo siguiente creo que hay que cerrar la sesión y volver a entrar porque ya se aplicaron ok listo si no tarda tarda un momento voy a voy a seguir el consejo de sus asesores entonces me voy a salir no pasa nada no se borró nada por favor esto perdonen el ruido externo por favor siempre que vayan a salir de una cuenta en caso de las aplicaciones de microsoft si les aparece esto por favor háganlo para evitar las confusiones de identidades electrónicas en los navegadores listo esperan un momento ahora sí ya podemos cerrar y esto automáticamente se cierra y esto automáticamente se cierra muy bien voy a volver a iniciar todo queda guardado entonces esto me facilita el ingreso ahora todo depende de mi enlace y la velocidad mis recursos tecnológicos tengo unos segunditos que yo entiendo que no son tan malos luego aplicamos Teams así de rápido abramos Teams y veamos las veamos el cambio ustedes van a tener la dicha de observar un cambio administrativo cuando sale esta pantalla pues ustedes digan que quieren seguir trabajando desde la web la versión más completa de Teams es esta que tenemos acá abajo miren la del escritorio esta es la del escritorio cuando digo la más completa es la que menos digamos así requisitos de navegación pide entonces generalmente para las demostraciones y que es suficiente yo me quedo trabajando con la web que es el hipervínculo de abajo nuevamente cambiamos el idioma esto es otro paso seleccionamos nuestro español como les dije algo genérico este seleccioné yo de Estados Unidos no me equivoqué no importa vamos seleccioné inglés otra vez ah no está bien en español listo entonces ahora vamos a unirnos a un equipo va a aparecer todos los equipos en los que están subiendo ser parte y ahora voy a hacer clic en crear un equipo todavía no hay que esperar quizás Jairo pero voy a tratar de avanzar de esta manera entonces cuando 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 estamos trabajando en el desarrollo de los equipos me aparecen cuatro opciones si estas opciones son el equipo tipo clase el equipo tipo docentes o comunidad de aprendizaje y el equipo tipo staff y el equipo tipo otros déjenme ver si por aquí tenemos algo que me permita ilustrarles eso rapidito vamos a ver déjenme un segundo solo para buscar esa imagen creo que está acá en Costa Rica acá vamos a ocupar uno de estos sí voy a ocupar algo están conociendo mis secretos pero porque quiero mostrarles algo muy importante permítanme ocupar este seminario que vimos a una empresa general donde están los activos muy imposible no puede ser aquí no están los activos entonces no debe ser acá vamos a ir a su país y por aquí creo que sí están los equipos un segundito mientras le damos tiempo que se refresquen nos está aquí tal vez aquí también un segundito no sé si aquí un segundo no no está aquí perdonen entonces tiene que ser más atrás si no me va a tocar ir a Panamá denme un segundo por favor sí aquí vamos a ver este y solo quiero rescatar una lámina se van a dar cuenta que esto es bien importante para la generación de las ideas fundamentales y aquí están los equipos muy bien esto es lo que quería rescatar cuando estamos en teams y hacemos clic en crear un equipo o unirnos a un equipo nos aparecen estas cuatro opciones no existen más lo que ha ocurrido y lo que ustedes ven es que en este momento la cuenta y lo que acaba de liberar Jairo es una que me permite a mí crear más equipos cuando no me permite hacer más equipos simplemente me permite hacer un tipo de equipo no es el tipo de equipo tipo clase es un equipo general pero Microsoft Teams en educación nos da la posibilidad de crear estos cuatro equipos la importancia de esto después de hacer clic en este botón es que Teams me ofrece cuatro tipos de equipos para poder trabajar y esos cuatro tipos de equipos son estos así de sencillos son los equipos entonces ¿qué ocurre? ocurre que en el plano de un administrador por ejemplo digamos yo estoy aquí como administrador estoy en los equipos tipo Staff en español esto se conoce como equipo docente ¿ok? entonces como equipo Staff por ejemplo en algún momento quiero hablar de un equipo que sea el registro académico entonces tomo un equipo de estos pero este registro académico va a estar conectado con todas las facultades por lo tanto las facultades van a ser equipos del tipo de comunidad de docencia o comunidad de profesionales en el aprendizaje entonces el administrador va a tener una comunicación directa desde su equipo con todas las facultades en el caso de ver algo genérico en términos de administración por ejemplo otro ejemplo administrativo es el rector el rector va a estar en un equipo tipo Staff y el rector va a tener adentro de su equipo a los decanos y a la administración por lo tanto este equipo va a funcionar de forma transversal a toda la organización ese es otro ejemplo ¿qué pasa a nivel académico? ¿qué pasa si usted como investigador como educador como profesor me está escuchando? entonces en el momento usted puede tener un equipo de investigación puede ser un equipo del tipo otros y usted puede llevar y conducir una investigación pero dentro de este proceso usted va a tener por ejemplo la posibilidad de compartir con colegas y ese tema de investigación tema o el topic de research en este caso pues va a estar rodeado de una colección de profesionales que van a ir alimentando todas las preguntas o investigaciones pero estos equipos ambos equipos van a estar interconectados entonces no solo voy a dar las diferentes charlas o exposiciones de mi equipo sino que voy a tener alrededor de todo ese trabajo una colaboración diferente de los equipos y que pasen un salón de clases que es uno de los ejemplos más sencillos posibles ocurre lo siguiente ocurre que si yo soy por ejemplo catedrático de se me ocurre un nombre física 1 por ejemplo creo mi materia los integrantes de mi materia son mis estudiantes a quienes ya voy a subir rápidamente a la clase ¿por qué? porque tengo la facilidad con Teams de registrarlos rápidamente pero esta materia que estoy haciendo quiero tenerla y quiero llevarla de la mano con dos equipos de investigación de física que uno son los ayudantes y los otros son catedráticos que están a la par mío profesores complementándome pero también quiero tener a los ayudantes conectados con un equipo auxiliar que es donde se van a dar las ayudantías o los ejercicios prácticos y esta clase va a estar conectada con la facultad por lo tanto voy a identificarla con un equipo de otros tipo staff de tal forma que va a estar conectada con la facultad todo este mensaje que ustedes ven es lo que yo llamo en pocas palabras la administración del proceso educativo en la nube no es una simple sesión de comunicación a distancia por no mencionar ninguna tecnología es más una gestión del aprendizaje completo mediante la organización de equipos de personas entonces vamos a crear los equipos veamos si team se ha refrescado en los cambios y podemos avanzar si no vamos a crear un primer equipo y les voy a ir mostrando cómo se crea no vamos a poder entonces vamos a arrancar con el primer formulario la mañana vamos a ver otra vez no se preocupen que mañana vamos a estar viendo los cambios y van a ver la administración pero avancemos en la creación de un equipo que lo que vamos a aprender aquí es exactamente igual entonces independientemente del equipo que elijamos siempre va a aparecer este formulario luego en qué significa significa que si yo selecciono el equipo tipo clase aparece este formulario si yo selecciono el equipo profesional o comunidad de profesionales aparece este formulario entonces que tengo que hacer ponerle nombre habíamos dicho que le vamos a llamar demo 400 y la descripción iba a ser algo de por ejemplo equipo se me ocurre poner eso perdón equipo para planificar las mejoras del registro académico esto esto no es una clase si se dan cuenta es un equipo de tipo administrativo déjenme unos segundos para que se refleje el teclado académico listo entonces como dije la privacidad del equipo ahora es un parámetro que me define algo muy importante si yo quiero que este equipo sea visto por toda la organización o simplemente por los miembros de mi equipo y aquí me lleva a hablar de los tipos de miembros ya lo vamos a ver en la siguiente lámina pero este formulario siempre va a ser igual casi siempre va a ser igual en Teams entonces si aprendemos a poner el nombre le ponemos le aprendemos a poner el nombre a todos los equipos si aprendemos a poner una descripción guía esta descripción guía aparece para todos en el equipo y luego tengo que decir si esto es público o es privado si es público lo ve toda la organización es decir toda la UCR y si es privado lo va a ver únicamente mi equipo ok en este caso pues yo voy a trabajar con la característica que sea privado y luego les decía que hay un hipervínculo en este formulario donde me permite sencillamente crear un clon entonces al crear un clon lo que tengo la posibilidad es que si quiero hacer otro equipo relacionado con registro académico hago clic aquí y se me genera un clon de ese equipo también lo vamos a probar dicho esto lo voy a dejar privado no voy a hacer clones y doy clic en siguiente luego el siguiente paso en la creación del equipo es completar un formulario y en este punto yo tengo que hablar de los miembros de un equipo o los participantes de un equipo porque los participantes de un equipo son dos perdón son tres pero eventualmente son dos entonces quienes son los participantes del equipo teams es bueno y me lo dice entonces quienes son los participantes participantes si los participantes del equipo son los miembros del equipo y entonces leemos comienza a escribir un nombre una lista de distribución o un grupo de seguridad para agregar para agregarlos a tu equipo también puedes agregar personas externas ojo con esto personas externas a tu organización como invitados entonces los miembros de un equipo en teams son tres primero perdón los participantes en un equipo en teams son tres primero el propietario el propietario el propietario es el líder el líder del equipo perdón ahí lo puse luego tenemos a los miembros a los miembros del equipo y finalmente tenemos al invitado el invitado es una persona como dice externa cuál es la diferencia entre el invitado y el propietario o el miembro que los miembros de un equipo todos tienen arroba ucr punto ac punto cr todos tienen este dominio y el invitado puede tener un dominio completamente distinto por ejemplo él puede tener un arroba gmail hay que decirlo arroba live arroba outlook o sea estamos hablando de un correo externo carlo percieles de otra universidad y tiene office 365 a veces no lo acepta porque no se acepta la lectura de plataformas corporativas aún con educación entonces este está listo entonces qué va a ocurrir ahora voy a colocar por ejemplo Diego y apenas no he escrito su nombre y directamente aparece algo que se despliega que son nombres y correos electrónicos por ejemplo aquí tengo alguien que se llama Diego Ausa y si despliego sobre Diego Ausa pues hago clic en él y me aparece una información en términos generales de lo que implica Diego si hago clic en el nombre me aparece una tarjeta y me dice que es alguien que su estado es desconocido su estado de presencia en este momento y figura dentro del proceso de la universidad no lo vamos a utilizar pero no vamos a trabajar con él luego puedo por ejemplo poner Luis Diego está por aquí creo Luis Diego voy a poner el nombre aquí está Luis Diego Rivas Jiménez quien ha estado todo el tiempo con nosotros en estos talleres y hago clic sobre él también voy a colocar a Melisa estoy escribiendo Melisa creo que es con dos S si no me equivoco correcto gracias Melisa quien ha colaborado con ustedes también para que se haga adelante estos talleres y por aquí está Don Don Henry voy a colocar solo sus primeras palabras y aquí está Don Henry y luego voy a colocar al equipo completo porque solo me falta Jairo Jairo y bueno estamos todos básicamente lo que hemos estado trabajando Jairo ¿cuál es el apellido Jairo? solo para ser preciso Sosa Jairo Sosa aquí está entonces sí Jairo pensé que ya no estaba con nosotros el primero y Microsoft Teams en este momento lo que hizo por ejemplo cuando yo ponga a ver cuántos Carlos hay aquí hay varios Carlos creo aquí estoy yo como invitado y hay varios más lo que ocurre es lo siguiente en este momento no nos damos cuenta y aquí empieza a trabajar todo el concepto de Hock cuando colocamos un nombre y ese nombre me permite desplegar un listado un listado con nombre y debajo del nombre una correo electrónico y esto una pequeña tarjeta de identificación esto que está aquí se conoce como el nombre de directorio activo o algo como que si estuviera vivo activo institucional de la universidad y esto es posible ¿saben por qué es posible? porque en este momento sin que nos demos cuenta Teams le está pidiendo a Outlook y a People dos aplicaciones venir a trabajar con él para agregar a los miembros al equipo de trabajo entonces este equipo de trabajo que estoy haciendo es un equipo de trabajo donde voy a agregar a los miembros haciendo clic en agregar y a partir de aquí pues Teams me lo va a reconocer como los miembros de mi equipo los participantes de mi equipo y por ejemplo como les dije voy a cambiar la categoría de Henry de miembro a propietario entonces en este equipo yo tengo tres miembros y dos propietarios pero Carlos solo te aparece uno ahí sí porque el siguiente propietario soy yo quien está creando precisamente el equipo y voy a colocar un invitado externo Carlos Monroy vamos a ver y sí vamos a ver Carlos Monroy arroba live.com entonces veamos qué ocurre y cómo lee una cuenta de correo o un invitado que no tiene la cuenta UCR lo lee como un invitado de acuerdo entonces lo voy a agregar voy a agregar a Carlos Monroy que también tiene su tarjeta en este caso o podemos editarlo si tenemos algo que agregar en el caso de Carlos Monroy de su ID dentro de la fuente y en ese momento pues él aparece como invitado es una persona externa al grupo donde vamos a estar trabajando como análisis del registro académico como vamos a manejar el registro académico durante el 2023 entonces tengo un invitado tengo tres miembros y tengo dos propietarios y esa es la característica que me permite o me facilita el directorio activo entonces por eso si ustedes se dan cuenta y ustedes tienen un equipo de 100 personas que se coloca se coloca una lista de distribución o que se coloca un grupo de seguridad Microsoft Teams les permite en realidad Office 365 crear listas de distribución o grupos y las listas de distribución pues es un solo correo donde este correo es una lista de 100 correos más pero únicamente ponemos el nombre de un correo y lo mismo con el grupo el grupo genera un email al cual le llega la información a todos los equipos esas características para no ir escribiendo uno por uno también se colocan aquí dicho eso vamos a cerrar y así de fácil en dos pasos o tres hemos creado muchísimas gracias don Henry y empiezan aquí las muchísimas gracias empieza aquí a aparecer las expresiones de sentimiento en el proceso de colaboración podemos comenzar a responder y esto parece ser un tema de al final de people manage como les dije y esto se llama energizar al equipo empezar la conversación pero de eso vamos a hablar en unos minutos como ven la conversación o el trabajo entre todos nosotros casi comienza de inmediato y bienvenidos este es un equipo ya les digo de qué clase es creo que es de qué clase tipo otros en general con el cual podemos comenzar a trabajar directamente entonces ¿qué ocurre en este punto? tenemos que estudiar cuáles son las herramientas que tenemos en un equipo en general fíjense cómo hemos venido evolucionando repasemos antes de entrar a la siguiente etapa de hoy por la tarde la primera etapa era que conocieran de office 365 y su concepto de un hub y la colección de aplicaciones que existen dentro de este recurso número 2 que conozcamos a teams como parte de office 365 y también que lo veamos como un concentrador o centralizador de recursos de office 365 y externos que conocieran cuál era la definición más útil de office 365 y a partir de ahí también que comprendieran la amplitud de lo que implica este concepto y cómo empieza la misma plataforma a darnos las pautas de utilizarlo luego el ejercicio ha sido crear un equipo un equipo del tipo otros es un equipo del tipo general del cual hemos estudiado cuál es la característica de los miembros cuáles son los dos formularios básicos para comenzar a llenar y hemos entendido que esto es el primer paso para comenzar a trabajar con teams hoy sí podemos hablar de word excel etcétera ¿por qué? porque mi teams o mi equipo está creado ahora es importante entender qué tenemos adentro del equipo como recursos y si se han dado cuenta y son observadores seguro que sí el menú vertical no cambia ¿por qué? porque a partir de ese momento yo voy a empezar a hacer people management en mi equipo y cuál es el objetivo de este equipo garantizar un excelente sistema de registro académico para el 2023 es un proceso administrativo si se fijan más que académico y esto va a tener que ver con administración registro académico de algún momento no sé perfeccionar el cobro en línea talonarios electrónicos más esa parte ¿verdad? y de repente también podemos hacer un equipo de investigación ese va a ser el segundo ejemplo cómo vinculamos a los estudiantes también podemos hacer se me ocurre un trabajo de servicio social un trabajo de servicio social cómo lo vamos a planificar etcétera entonces dicho esto lo más importante de hoy es que se queden claros con los conceptos y me sigan ahora en las características de un equipo partiendo por ahí vamos a hacer lo siguiente todo equipo y ese es un equipo como les digo sin temor a equivocarme es un equipo del tipo otros de los cuatro que teníamos escondidos por ahí si estoy bien si es este es un equipo del tipo otros ¿por qué? posiblemente más tarde o mañana vamos a ver la diferencia si estamos trabajando con un equipo tipo otros entonces todo equipo todos los equipos ninguno se salva de esto tiene un canal que se llama general y aquí lo van a ver esa ventanita en blanco y por eso está bien intencional el color todo es gris menos esta ventanita esta ventanita me establece un primer concepto el canal general el canal general es el espacio donde empieza la primera interacción con los miembros de mi equipo y el canal general es todo esto si el canal general es todo este espacio de trabajo con los miembros de mi equipo y aquí es donde empieza la acción aquí es donde empieza a perfeccionarse la comunicación o modernizarse la comunicación y la colaboración vean que rápido es por ejemplo el entendimiento entre dos actores de este equipo Henry Lazo y el capacitador Carlos Monroy sus indicadores de presencia sus expresiones pero indirectamente también tenemos participando a Melissa dentro de los indicadores de presencia esa acción se va a dar siempre en este contexto que se llama canal general el canal general es muy interesante porque el canal general está compuesto por pestañas tiene la pestaña publicaciones la primera pestaña tiene la pestaña archivos que la vamos a estudiar y tiene una pestaña que me encanta que es este símbolo más y esta es una tercera pestaña y les digo todos casi que la olvidamos pero cuando aprendemos a usarla esas pestañas son bien poderosas si les preguntara por chat cuántas pestañas tiene el equipo tipo otros en el canal general la respuesta por chat es un simple número 3 ok entonces a partir de aquí tenemos que estudiar qué son estas pestañas del canal general algo muy importante es que el canal general lo podemos editar lo podemos borrar lo podemos mover del lugar no siempre por defecto automáticamente y sin posibilidad de modificación es el lugar natural que Microsoft Teams nos abre para comenzar el trabajo de comunicación y colaboración es decir el canal general es el canal por defecto que Teams genera en cada equipo como el primer canal de comunicación por eso se llama general global un paralelo en comparación es por ejemplo cuando ustedes abren Word qué es lo que aparece primero siempre que no podemos modificar la página en blanco o nos ha aparecido alguna vez un documento en Word vacío cuando eso ocurre es porque Word no funciona pero cuando Word abre su primera intención su ventana de trabajo inicial lo primero que pone es una hoja en blanco eso es lo mismo Teams nos pone un canal en blanco para comenzar nuestra dinámica de colaboración esta dinámica de colaboración entonces se va a ver enriquecida por tres pestañas y finalmente por algo que también vamos a ver hoy que es fabuloso y es esto que está acá atrás que se llama el botón nueva conversación el botón nueva conversación no es para simple y sencillamente chatear nueva conversación le va a poder generar un correo a todos los miembros del equipo especialmente los que están offline y Teams con todo el tema de inteligencia artificial se va a encargar que el 100% lo reciba y esto cuando un estudiante dice es que a mí no me llegó nada o en las reuniones créanmelo ejecutivas que hemos tenido o que yo he tenido le envía el enlace de reunión mira Carlos que fíjate que no me llegó nada lo primero que digo es me están mintiendo ¿por qué? porque Teams en todos sus algoritmos de inteligencia artificial se lo puedo comprobar 100.000 veces nunca falla lo que pasa es que los robots generan tanta comunicación que a veces nuestros inbox los interpretan como spam y van a parar a la carpeta de correo no deseado eso es todo pero son momentos no es lo mismo enviar un correo masivo a dos personas que enviar un correo masivo a 100 personas de un equipo entonces muchas veces se interpreta el bot o el robot como un correo no deseado bueno eso para que lo sepan siempre tenemos que buscar en inbox o en correos no deseados o John Mail en inglés a partir de esto estudiamos entonces las tres pestañas y el botón nueva conversación del canal por defecto que todo equipo en Teams ojo todo equipo en Teams nos va a brindar que se llama canal general Teams entonces voy a aprovechar a extender un poquito más el segundo concepto va a estar conformado por o cada equipo de Teams va a estar conformado por el canal general siempre y luego nos va a dar la oportunidad de crear mas canales y cuando nosotros empezamos a crear mas canales pues nos convertimos en arquitectos del proyecto no quiere decir que el canal general lo vamos a ocupar para hacer todo el proyecto o el objetivo del proyecto claramente no vamos a poder tener mas canales o mas subcanales que nos van a permitir estructurar otros componentes objetivos del proyecto por ejemplo materias por ejemplo etapas de investigación por ejemplo áreas de finanzas áreas de registro académico y vamos a estructurar el proyecto para allá vamos entonces pero lo primero que vamos a hacer es hablar de las pestañas 1, 2 y 3 y el botón nueva conversación la pestaña publicación que es la primera es donde nos encontramos voy a ampliar vea tenemos publicación tenemos archivo y tenemos el botón que se llama agregar una pestaña ¿por qué? porque este botón eso es lo que va a hacer agregar pestañas pero el poder de esta pestaña es muy grande por aquí tengo una alarma en un chat vamos a ver qué está pasando voy a disminuir por ahí tenía una alarmita alguien quería compartir aquí hay una reacción una reacción de Henry muy bien buenísimo entonces vamos a publicaciones en publicaciones lo que primero que voy a observar es esta ventana la ventana donde voy a tener las conversaciones en estas micro boxes de texto o de entradas ya sea de de figuras videos documentos expresiones de sentimientos o conversaciones en la ventana publicaciones tenemos el botón nueva conversación quizás es la aparte de lo que ya vieron que estamos compartiendo es la característica más importante de esta sección voy a ampliar nuevamente y voy a hacer clic en nueva conversación nueva conversación entonces me genera una ventana de texto o una ventana o cuadro para introducir texto algo peculiar esta ventana abajo de la ventana de texto tiene organizado un menú en forma horizontal ese menú en forma horizontal me permite incluso hablar del formato del texto hablar de adjuntar documentos de expresar sentimientos hablar con stream de documentos en formato de video y luego de esto vienen las aplicaciones ya es algo que me ya es un instrumento que me permite agregar aplicaciones como como se dice esto premios aprobaciones en las reuniones esto de aquí es no me recuerdo el nombre ya lo vamos a ver esto de aquí es YouTube y luego tenemos al final los puntos suspensivos y estos puntos suspensivos son más opciones y esas más opciones me van a permitir integrar un menú emergente que me va a dar más opciones para poder trabajar el proceso y todo eso se concretiza siempre y cuando finalice con enviar entonces no es una no es un chat por decir es un chat y algo bien interesante recuerden cuando yo construyo un mensaje de comunicación aquí construyo un mensaje que se convierte en un email para aquel que está offline entonces y también para el que está online en realidad entonces hay un hay un robot hay un bot de mensajería de Teams que se encarga que el 100% sepa lo que está ocurriendo y también cuando esto ocurre y nadie está pendiente acuérdense aquí hay una campanita que me dice algo ocurre y si yo me lo estoy perdiendo pues es esta conversación que estoy escribiendo acá acción o compartir documentos expresión de sentimientos que está ocurriendo en ese momento por ejemplo entonces voy a ir a nueva conversación aquí hay un mensaje miren un mensaje oculto porque Viva Learning muy bien ya vamos a hablar de Viva Learning que es una aplicación espectacular y vean lo que está pasando yo no estoy atento a las conversaciones sino que estoy platicando con ustedes y ya empiezo a tomar una dinámica el canal general pero aquí hay una alerta entonces en el tema de People Management ¿qué es lo que tengo que hacer? ver de lo que me estoy perdiendo ah un usuario reaccionó ¿quién fue el usuario que reaccionó? ah o clic y en la conversación que tenemos me va a decir el usuario que reaccionó justamente a lo que estamos hablando acá está por ejemplo hay alguien reaccionó sumamente bien a este comentario super y ahí vamos trabajando regreso a equipos voy viendo en People Management y sigo avanzando buenísimo entonces voy a nueva conversación y hagamos clic en el primero de las opciones que se llama formatos y si hago clic en formatos vean la caja de texto inicial para crear la conversación se modifica y esa caja de textos lleva algo super trascendental en ese momento opciones de crear una nueva conversación pero estas opciones de crear una nueva conversación estamos a punto de modificarlas que es esto luego me dice cuál es la administración del tipo de mensajes si puedo que si permito que todos respondan al mensaje o empiezo a administrarlo y este es una de las funciones que más me encanta a mí de manera particular que es esta conversación o la comunicación que voy a hacer puedo generarla a través de diferentes equipos esto se llama Cross Teams en inglés entonces esto es transversal y con esta acción puedo comunicar a toda la institución o a ciertos grupos en particular ¿cómo se llama esto? modernizar la comunicación con las mismas acciones tradicionales que teníamos antes luego el menú que está abajo es un menú estándar un menú llamémosle muy similar a Word donde yo puedo cambiar el formato de mi mensaje quizás es importante hacerles ver este porque aquí yo puedo tener el mensaje de un mensaje importante veamos cómo funciona la acción de formato entonces nueva conversación voy a poner aquí demo de nueva conversación vamos a poner aquí arroba y voy a hacer una mención automáticamente me genera el subdirectorio activo de mi equipo y vamos a poner arroba a Luis Diego para tener una conversación con él no hago nada del otro mundo y digo enviar entonces es una conversación directa con Luis Diego ¿verdad? luego voy a abrir otro mensaje perdón termino de enviar y voy a nueva conversación es una conversación que ya está floating o en proceso y Luis Diego puede responder ya sea con una reacción o con otro comentario voy a abrir otro ejemplo aquí está Luis Diego respondiendo gracias Luis Diego y yo puedo reaccionar haciendo muy agradecido con mi equipo voy a nueva conversación entonces voy a formato y en lugar de una conversación quiero hacer un anuncio para ellos y este anuncio ya lo estableció Henry como un anuncio importante buenísimo y ahora estoy por ejemplo en este caso en un anuncio ¿vieron? ya no estoy en nueva conversación sino que este menú ha cambiado este menú disculpe este menú ha cambiado a anuncio y que es un anuncio es una estructura de comunicación más amplia por ejemplo demo de anuncio o pongamos así hola a todos hola a todos un anuncio este anuncio pues le puedo poner un fondo un fondo liso puedo colocar un un fondo ya con un diseño ¿verdad? puedo ocupar este por ejemplo genérico como es educativo tengo de clase tengo de clubes puedo colocar no algo que no duerma sino algo más institucional este por ejemplo digamos aquí para los diferentes ¿cómo diría yo? estilos es un gusto voy a quedarme con este que me gusta mucho entonces voy a poner aquí que es un demo no voy a no voy a seleccionar a nadie es un demo voy a voy a ocupar la parte de la administración voy a decir el de puntos defensivos este es un un anuncio importante ¿por qué? porque todos pueden responder pero cuando hago clic en publicar en varios canales pues entonces voy a seleccionar los canales y como ya tenía otros grupos puedo decir que eso es un anuncio importante para la clase de economía esto es un anuncio importante para la clase de economía demo 100 pero para el área de la unidad 1 y el canal general por ejemplo esos estudiantes quiero que vean para mi grupo de investigación en el canal general y para mi grupo de recursos en el canal general estos son grupos que ya tenía hechos que también vamos a aprender a hacer y luego volvemos a repetir esta práctica para que vean la claridad lo que quiero rescatar es que si yo tuviera 100 grupos yo puedo mandar el anuncio a 100 grupos y eso fue una de las características que me ayudó a comunicarme con todos los profes de su país en el contexto de la formación moderna porque hice 11 grupos cada uno tenía una especialización y simple y sencillamente con un anuncio y seleccionando los 11 grupos me comunicaba con el país entonces aquí vamos a hacer actualizar y como pueden ver me estoy comunicando con mi demo 400 que es hablamos de registro académico y con otros grupos que están dentro de mi organización tres canales más y aquí están los tres canales más entonces cuando yo hago seleccionar digo que es importante y envío en esta ventana de canal general solo en la pestaña de publicaciones yo estoy compartiendo este anuncio con muchos otros colaboradores ¿cómo puedo hacer? vea si nos retrocedemos acá con el hipervínculo y vamos a todos los equipos entonces yo tengo se acuerdan aquí unos equipos escondidos estos equipos escondidos los puedo regresar para que lo veamos como no equipos ocultos sino como equipos ¿cómo se llaman estos? mis equipos entonces voy a mostrarlo así de sencillo voy a mostrarlo voy a mostrarlo en estos puntos suspensivos y voy a mostrarlo entonces quiero comprobar si mi mensaje viajó desde demo 400 a los otros cuatro equipos este indicador en negrita me dice que algo pasó en este equipo y en este equipo en estos no aparentemente pero creo que sí y vean aquí está el anuncio el anuncio está fuera de mi equipo demo 400 mi anuncio está en recursos y es importante mi anuncio está en economía 100 y no solo es importante sino que es un anuncio que quiero anclar y quiero dejar ahí para que todos lean en cambio de importante a mi administración de anclar el anuncio y luego posteriormente en economía de coordinación aquí tengo el anuncio anclo el anuncio por darles un ejemplo de cómo va este proceso de comunicación y expreso mis sentimientos en colaboración vamos a ver si aquí aquí está ya lo habíamos visto poco a poco se va refrescando Teams entonces como ven hay un anuncio importante buenísimo aquí don Henry está dando todo tipo de ejemplo y si pueden ir practicando lo vamos a hacer en unos minutos ¿por qué? porque voy a hacer un grupo y le voy a regalar un código donde todos pueden registrarse automáticamente y podemos practicar en conjunto es más hagámoslo ahorita voy a compartirles un código para que se puedan sumar a mi equipo y mi equipo voy a ir a administrar equipos me estoy adelantando un poquito voy a ir a configuración y les voy a compartir un código entonces este código que ven acá en pantalla completa 2MM 2SM0 lo voy a copiar y ya copiado lo voy a llevar al panel de discusión y aquí se los voy a copiar y se los voy a compartir entonces ¿se acuerdan cuando yo les decía cómo ingresar a un equipo? podíamos hacerlo por medio de un código entonces ese código que está quedando aquí en el chat lo pueden ocupar de la siguiente manera ahí queda en el chat pónganme atención ¿qué van a hacer? se van a ir a unirse a un equipo y en lugar de crear un equipo van a poner el código aquí voy a ampliar para que vean cuál es el código interesante esta práctica vamos a ver cuántos lo logran no se preocupen no se trata de ser exactos y aquí está el código 2MM 2SM 0 y uno es el equipo uno es el equipo de registro académico vean vamos a ver cuántos lo logran y cuando llegue al equipo pues nos saluda Jason Najar buenísimo Jason muy amable ya están llegando Gabriela buenísimo muy bien y esto se va a poner súper divertido como ven gracias súper buenísimo wow excelente Leonardo buenísimo buenísimo aquí está entonces cuántos sabemos sabemos muchos en este equipo entonces siempre en configuración o en miembros este número de invitados pasa fíjense de 3 queramos van 57 y va a ir en aumento en la medida que ustedes utilicen el código entonces esta técnica de usar el código es por ejemplo una automatización de cómo yo llevo adelante los registros a veces doy imagínense registrar en 11 equipos 70 mil personas solo eran 11 códigos y automáticamente ingresaron los 70 mil acorde a cada uno de sus equipos se pueden imaginar ya el poder de esta comunicación qué tal profe Wilkie buenísimo no buenísimo vean se siguen sumando es una muy buena práctica entonces vamos a hacer un ejercicio aprovechando lo que estamos haciendo vayan a todos los equipos y vayan al botón unirse a un equipo o crear un equipo y ahora les voy a mostrar algo más en términos de administración de equipos por favor hagan un equipo y este equipo invítenme a mí como capacitación punto 6 y lo van me van a encontrar con ese nombre en el directorio activo y invítenme a ser parte de su equipo los que tienen ahorita la posibilidad de crear el equipo y hay algo bien importante que no dije la semana pasada pero me hacen preguntas por ejemplo si usted me está invitando al equipo entonces yo tengo que volver a crear otro equipo no automáticamente por añadidura a usted le aparece el equipo al que yo le invité o al que le han invitado para que se aparten vean aquí están apareciendo ya muy bien buenísimo ¿qué significa? por añadidura yo no tengo que hacer nada todos los colegas que están aquí compañeros me están invitando a su equipo ¿qué significa? que me van a ser miembros de miles de equipos en este ejercicio de práctica pero por añadidura yo no tengo que hacer nada porque en todos los equipos yo ya soy parte de él entonces automáticamente ¿qué ocurre? automáticamente mi panel de administración de equipos toma vida y esto es lo chévere de este proceso por eso les he pedido hacer este ejercicio porque entonces vean lo que ocurre mis herramientas de people management están tomando vida de una forma impresionante tengo 19 actividades esos 19 mensajes que me estoy perdiendo pero también en mi etapa de administración de equipos si ustedes dan cuenta se puso en rojito ¿por qué? porque ahora soy parte de un conjunto de equipos y entonces ya sé que soy parte de muchos proyectos o un solo proyecto con diferentes etapas ¿se dan cuenta el poder de Teams cuando lo logramos interpretar de esta manera? muchísimas gracias me voy a ir a demo 400 ¿ok? no sé qué decirles la verdad estoy muy contento y les agradezco aquí está toda la prueba de la inteligencia que van siguiendo ustedes y todo esto es gracias a yo puedo ir uno por uno viendo lo que han puesto todos me han invitado entonces yo podría uno por uno empezar a agradecerles ¿verdad? a todos pero no lo voy a hacer porque si no no me alcanza el tiempo ¿verdad? pero aquí ya por ejemplo empieza la interacción con cada uno de ustedes entonces vamos a mis equipos vamos a demo 400 qué bonita es entonces este listo como pueden observar poco a poco empieza la discusión pónganme atención ahora con lo que sigue ¿de acuerdo? hemos hecho un ejercicio solo con nueva conversación el tipo de formato y anuncio y hemos hecho un anuncio cross equipos pero ¿qué pasa con un documento? pasémonos a la parte de adjuntar documentos cuando adjuntamos un documento puedo adjuntar un documento de documento reciente de mis canales desde Teams desde OneDrive desde otras opciones por ejemplo de almacenamiento como Drive o cargar desde mi equipo en este caso voy a examinar desde Teams en Teams yo no tengo nada en mi canal general como pueden observar ¿qué implica esto? este pequeño botón aquí tengo más conversaciones este pequeño botón que está acá gracias Nancy aquí en examinar equipos este pequeño botón me va a vincular mi canal general pero mi canal general en etapa de almacenamiento y vamos a avanzar esa etapa de almacenamiento ya no es la pestaña publicaciones ojo con lo que voy a decir sigamos avanzando en el estudio de las pestañas y no he terminado con el botón nueva conversación sigamos avanzando ¿por qué? porque en esta parte me voy a mover de publicaciones me voy a mover a archivos y archivos está vinculado con nueva conversación y con el icono de vincular archivos entonces vamos a archivos y ojo con esto de verdad esto es bien importante voy a rescatar aquí los mosaicos y voy a rescatar el concepto de home entonces en esta parte se acuerdan tenía el listado ¿qué va a ocurrir? vamos a hacer un repaso de lo que no vemos que es un poco de la inteligencia detrás que tiene esta herramienta los primeros conceptos son tengo Teams acá y Teams sin que nosotros nos diéramos cuenta para crear el directorio activo le dijo a Outlook le dijo a personas vengan a trabajar conmigo para registrar los estudiantes primer paso y lo que acaban de practicar número dos ¿qué va a ocurrir ahora? cuando le decimos a Teams que queremos crear un documento Teams va a ir a llamar a Excel va a ir a llamar a Forms va a ir a llamar a Word que es aquí abajo y va a ir a llamar por acá hasta PowerPoint y le va a decir vengan a trabajar conmigo en el área de documentos entonces esta era la respuesta para el profe de Watt y también para el otro profe ¿cómo hago una presentación adentro de Teams? para eso no necesita una vez creado el equipo irse al explorador de aplicaciones de Windows y decir bueno voy a colocar aquí PowerPoint y cuando pongo PowerPoint pues una vez cargue me va a cargar la aplicación del escritorio de Windows de PowerPoint pero no necesito hacer esto ¿por qué? porque en ese momento lo que voy a hacer es trabajar PowerPoint adentro de Teams y a partir de ahí voy a empezar a estructurar el desarrollo de ese escenario de productividad ahora hay algo bien importante aquí cuando ustedes la aplicación de escritorio de PowerPoint si se fijan yo aquí tengo una cuenta genérica voy a hacer sign out ¿qué significa? que no se ha conectado a nada pero entonces voy a hacer sign in con la cuenta de la universidad déjenme ver si lo tengo por aquí pues déjenme hacer sign in con la cuenta que ustedes me han brindado para estos ejercicios de los talleres y vamos a ver la sincronización en tiempo real del poder de la nube con las aplicaciones de escritorio y eso se llama Office 365 pero adentro de Teams la cuenta que ustedes me han brindado se llama capacitación.ci me parece ucr.ac.cr y la clave no, no la lee déjenme un segundito que la clave siempre soy sometido a prueba por el equipo de informática pero a ver RRC es bien importante lo que vamos a ver XWU1213 muy bien entonces vamos a ver si no me equivoqué y muy bien oh switch account switch detect try again sí lo que quiero hacer cambiar la cuenta y si no pues voy a volver a firmar no voy a volver a firmar denme un intento más capacitación punto ic punto ci arroba ucr punto ac punto cr y ahora sí déjenme colocar la cuenta RC RC XWU1213 rc xw1213 se supone que sí veamos si puedo sincronizar oh no pude sincronizar si quiero cambiar la cuenta claro no me va a permitir cambiarlo creo que hay una lentitud sin embargo a lo que quiero llegar vamos a ver cambiar la cuenta para ellos está de malo lo siento después 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 lo termino ok está de mala de malas pulgas ok ya lo voy a hacer si no lo hago y lo hago mañana pero lo voy a lograr entonces qué quiero hacer quiero evitar que ustedes vayan al escritorio y abran powerpoint y pues digan voy a subir a teams no estando en teams vamos a evitar precisamente eso y me voy a ir al navegador he perdido mi clase donde estás clase aquí entonces me voy al navegador me voy a mi clase y ya estoy en archivos y en archivos estudiamos juntos las pestañas miren cuántas hay nuevo carpet cargar sincronizar copiar vínculos descargar agregar el almacenamiento de nube opcional abrir en sharepoint y la organización de mosaicos lista y otras cosas más vista previa de los archivos esto se parece mucho a este miren a esta aplicación que es el explorador de windows de carpetas y archivos solo que la diferencia y tomemos una foto en este caso hay algo que está detrás y ya vimos pero voy a mencionar primero dónde vamos a integrar word, excel, powerpoint con el botón nuevo el botón nuevo que está aquí me va a permitir integrar word excel, powerpoint one not form y otros pero recuerden que estoy viendo ahorita estoy viendo un espacio de almacenamiento este espacio de almacenamiento de documentos es de uno a varios se llama one to many pero técnicamente este espacio de almacenamiento es sharepoint entonces detrás de esto también estamos viendo un sharepoint conectado pero bien interesante aún es que por aquí tenemos este menú que dice sincronizar qué significa cuando sincronizamos sincronizar significa que todo este contenido al sincronizarlo nos lo llevamos a one drive entonces tenemos la combinación del one to one respaldando nuestra información del one to many que queda aquí en teams en mi equipo pero también se va a sharepoint entonces vamos a hacer estos ejercicios en nuevo yo integro word excel powerpoint one not form y ahora vicio esto es nuevo con sincronizar pues voy a sincronizar aquí o open y voy a sincronizar en este caso lo está haciendo preparándose para la sincronización one drive como estoy seguro porque aquí está leyendo la cuenta de la universidad hago sign in como ya todo está firmado se dice o ya hice sign in por todos lados automáticamente lo va a terminar de hacer ok entonces mientras esto ocurre vamos a ir al salón voy a ir un paso atrás voy a ir a archivos ok entonces en este caso particular pues dijimos hace un minuto Annie aquí está Anna ya nos agregó un documento de powerpoint ya lo vamos a ocupar entonces por eso tengo que hacer mi sincronización pero también puedo abrir un sharepoint y ese sharepoint está aquí abrir un sharepoint que significa en este momento que de todas las aplicaciones nuevamente aquí se cargó todas las aplicaciones vean la ventana de sharepoint se está cargando por separado y todas las aplicaciones también bueno algo ocurre aquí tal vez todos estamos trabajando al mismo tiempo voy a intentar abrir nuevamente para que no se aquí está entonces el sharepoint este sharepoint que está acá es el one to many que les mencioné aquí es este pero este sharepoint ya está integrado dentro de mis equipos solo para reconocerlo pero lo puedo manejar como una ventana aparte muy bien entonces vamos a abrir un documento voy a abrir un documento en Word le voy a poner demo 400 nada del otro mundo tampoco voy a practicar en Word algo ¿por qué? porque no estamos estudiando Word ok pero aquí hay unas acciones importantes que podemos ir descubriendo poco a poco como por ejemplo conversación y en este caso de conversación tengo dos las dos pestañas tanto publicaciones como archivos trabajando y tengo trabajando por ejemplo en este documento a Vivian muchas gracias Vivian por su colaboración puede escribir mientras hablamos y Vivian en este momento activó el dictator para decir hola y está grabando automáticamente y todo esto es un riego de inteligencia artificial wow que gran equipo este para dar este taller entonces voy a decirle a todos hola equipo hola equipo equipo el documento de trabajo ya está publicado para todos en perdónen aquí me vine sin querer hola equipo aquí es hola equipo abajo equipo el documento ya está publicado para todos en la pestaña archivos colocar su contribución y listo ya casi terminamos en términos generales pero quiero aprovechar hasta el último minuto entonces cerramos la conversación cerramos el documento vieron que ya están trabajando Melisa estaba trabajando también el documento y aquí está demo 400 voy a ir rápido voy a crear uno de Excel vamos a poner demo 400 de Excel no voy a entrar en detalles como ven hay muchos detalles por ejemplo el botón conversación el botón compartir me dice quienes están en este documento trabajando voy a cerrar voy a ir ya tenemos uno de PowerPoint eso es poner PowerPoint adentro demo 400 en el tema de PowerPoint y así es como integro adentro de ti sus documentos me da mucho gusto que lo estén haciendo porque eso es dice mucho realmente al final del día verdad que ya están comprendiendo un montón de cosas pero esta es la parte que no se ve ahora por ejemplo si queremos cargar algo de la computadora quizás lo único de mencionarles aquí es que podemos cargar algo de la con algo digamos como un archivo que ya lo hacemos pero también podemos cargar carpetas y lo chévere a la hora de cargar carpetas es que cargamos todo el contenido de la carpeta vamos a ver a ver si lo hace no lo hizo porque eran carpetas de Minecraft no le gustó vamos a ver si tengo otra por aquí actividades 1 que lo que pasa es que le he pedido archivos yo tengo que pedirle carpeta aquí está entonces sí hoy voy a pedirle que cargue esta carpeta carga toda la carpeta y no carga archivos eso es bien interesante porque me permite generar carpetas sincronizar sincronizo con OneDrive y la carpeta me dice cuál es el contenido de la carpeta que son tres documentos que son unos mundos específicos puedo regresar perdón y ahora puedo copiar un vínculo este vínculo es como el vínculo de OneDrive copio cambio los parámetros y comparto con toda la organización o solo con algunas personas ustedes son quienes limitan de alguna manera los permisos de administración luego puedo descargar cuando descargan automáticamente tienen dos opciones o descargan todo como un archivo .zip es decir todo está comprimido o seleccionan una carpeta o seleccionan un documento y se descarga normal entonces cuando no especificamos descargamos todo en un archivo .zip cuando especificamos uno se descarga normal cuando especificamos más de uno no todos y descargamos pues nos descarga en una carpeta también .zip todo comprimido luego ya nos seleccionamos y luego tenemos agregar un espacio un espacio de almacenamiento de Nui como último ejercicio voy a hacer el espacio de almacenamiento de Google Drive y ustedes pueden agregar el Dropbox pueden agregar toda la cantidad de escenarios que vieron colocados de alternativas de almacenamiento vamos a ver que esto ya al final se nos ha puesto un poco lento pero quiero vincular mi almacenamiento de Drive adentro de mi equipo por si necesitamos en algún momento tener no solo un espacio de almacenamiento one to one es decir OneDrive ahora junto con Drive adentro de los recursos del equipo de trabajo no lo está haciendo luego lo hacemos abrir en SharePoint ya lo vieron y todos los documentos entonces si se fijaron yo publiqué que demo 400 está listo por lo tanto en publicaciones aquí está Diana Molina respondió buenísimo Diana gracias el documento ya está publicado para todos que significa esto que si todos lo abren en este momento y como yo pues podemos trabajar en forma colaborativa y como voy a saber quiénes están o quiénes estuvieron porque empieza aquí a aparecer el listado de quiénes están vean en este momento hay 11 y rápidamente si ustedes lo encuentran en su canal general en el área de publicaciones pueden abrirlo nada más y comenzamos a trabajar en forma colaborativa me hacen preguntas como que Carlos va a quedar una versión grabada de cada uno de los cambios por supuesto que sí se genera un historial de versiones y ese historial de versiones nos permite poco a poco ir rescatando versiones anteriores de la versión más importante que se ha decidido hasta ese momento eso es de manera general hay 25 ahora trabajando dentro del documento muy bien buenísimo alguien preguntaba hasta cuántas personas podían trabajar yo no me acuerdo imagínense yo empecé a estudiar cuando decían que solo 8 hoy creo que no hay límites y en el equipo hay más de 70 personas hoy en este momento así que muy contento con eso para terminar entonces ya vimos un poco cargar los archivos las expresiones de sentimiento ustedes las han estado utilizando que son los emojis los gifis este los stickers vamos a estar viendo cómo integrar aplicaciones en este caso después vamos a hablar de stream stream es la aplicación para formar para generar formato de video o documentación en formato de video vamos a hablar de prime o felicitar y permítanme felicitarlos en términos generales increíble todos y su desarrollo y esto va a ser una felicitación global pero vamos a poner a Melisa vamos a poner a Jairo vamos a poner a Luis Diego y a Don Henry verdad que han sido los que las han llevado adelante en este proceso verdad increíble todos este creo que aquí vamos todos no me equivoqué no sé si lo puse bien no sé bueno vamos a enviar ojalá no me equivoqué y aquí está como la felicitación verdad aquí está un mensaje de felicitación y aquí es donde todos reaccionamos apoyan a los demás elogian a sus compañeros van reaccionando es una aplicación donde todos van colaborando de alguna manera entonces este regreso a equipos comunicación y lo que nos queda por ver después de las expresiones es por ejemplo una aplicación de aprobaciones esto es como por ejemplo decir queremos una aprobación sobre una actividad digamos esto es una actividad básica sin firmas quiero usar saldremos de vacaciones el viernes no o este todos están de acuerdo de salir de vacaciones el viernes porque se acerca a semana santa por ejemplo sí entonces quiénes son los approvals vamos a poner básicamente a Henry a Melissa y nada más verdad por ahora y esto es una aplicación sencilla enviamos y en la conversación vamos pidiendo aprobaciones sobre la reunión eso de manera general y aquí está las aprobaciones cómo se van a ir viendo aquí está approval todo esto son inteligencia artificial luego tenemos youtube por ejemplo aquí está youtube tutorial de teams veamos qué nos aparece y podemos compartir un tutorial de teams este por ejemplo y les digo a todos por favor compartan el tutorial de teams o estudien el tutorial de teams y tengo un poco más pero estas estas aplicaciones después de archivos sigue más aplicaciones aquí está miren agregar una pestaña implica ahora sí ver en vivo el concepto de hub de microsoft teams y es aquí donde ustedes eligen las aplicaciones de terceros aquí hay una gran cantidad de aplicaciones de terceros donde unas son parcialmente gratuitas y el resto se paga y otras son completamente gratuitas entre ellas una de las que vamos a ver hoy es stream vamos a buscar un documento aquí tienen youtube tienen pdf tiene una serie de recursos que vamos a ir estudiando poco a poco por si se preguntan como youtube es muy similar al anterior pero ahora se va a generar como una pestaña y este si yo encuentro por aquí algo de la ucr de costa rica vamos a ver que aparece tiene que aparecer algo institucional por ejemplo este está muy bonito sin ninguna intención de nada nada más como un ejemplo entonces aparecen pestañas y esta pestaña se complementa con la pestaña publicación y pestaña archivos carlos que esa no nos representa entonces quitenla la quitamos y luego agregamos otras y así va precisamente usted integrando todo el proceso de colaboración nos vamos a quedar hasta aquí porque falta mucho en realidad falta la segunda parte la segunda parte va a ser construir canales bueno vamos a convertir en arquitecto vamos a estudiar el proyecto vamos a participar más y después vamos a ver otros tipos de equipos veamos si está activo en lo que le dimos tiempo solo para no quedarnos ahí con la duda o la inquietud no todavía no está activo y vamos a revisar con el equipo para que lo tengan listo mañana estimado don Henry Jairo Lutiego Melisa me quedo hasta acá muchísimas gracias muchas gracias Carlos tenemos unas cuantas consultas generales no sé si tenemos tiempo de contestarlas de mi parte tienen mucho tiempo todavía no hay ningún problema perfecto entonces vamos a aprovechar para contestarlas la primera era por el límite de personas por llamada y si se puede hacer transmisión por redes sociales como facebook o youtube le voy a contar algo muy rápido Teams va en evolución mañana vamos a ver la parte de comunicación una reunión una reunión estándar de Teams como esta tiene una capacidad para mil personas todos pueden interactuar con cámara y micrófono la siguiente modalidad de Teams se llama webinar tiene una capacidad para 10.000 personas las primeras mil pueden usar micrófono y cámara las siguientes 9.000 no y la tercera opción de producción como las redes sociales pero no estaría en redes sociales es el modo live meeting de Teams con una capacidad para 20.000 personas eso es de manera general ahora es el equivalente a facebook los eventos en vivo esas son las capacidades no es que Teams trabaje integrado con facebook hoy por hoy cada quien tiene su individualidad pero la opción equivalente es el live meeting perfecto gracias la siguiente consulta es si en un equipo se puede visualizar quienes vieron mi mensaje en un equipo si por supuesto en un equipo el mensaje que están enviando queda algo bien importante que no dije todo lo que pongan en el chat en ojos sentimientos en contra todo lo que pongan en el chat de Teams queda registrado para siempre aun cuando se borra el administrador tiene la posibilidad de extraer esa información por un máximo de 30 días ¿por qué? porque acuérdense que son instrumentos de auditoría de proyectos entonces queda un récord de todo y de quienes están trabajando incluso de quienes han leído mis mensajes Teams cuando alguien no lee un mensaje automáticamente envía un correo electrónico para asegurarse que todos lean el mensaje este este es un corolario digamos Teams se va a encargar por su algoritmo de inteligencia artificial que nadie se pierda el contexto por lo tanto Teams va a garantizar que todos todos vean el mensaje perfecto gracias la siguiente consulta es si todos los miembros de un equipo tienen acceso a los canales a todos los canales si nos faltó ver eso nosotros podemos restringir esos permisos a los miembros los miembros pueden ser propietarios como nosotros los que creamos el equipo y tener todos los permisos tener acceso a todos los canales eliminarlos modificarlos subir aplicaciones todo 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 lo pueden hacer siempre y cuando nosotros regulemos los equipos por supuesto que sí o los limitamos solo a participar de los canales nuevos y no modifiquen nada pero si se puede perfecto y la última consulta es cuando un equipo ya no es funcional ¿se puede eliminar? si se elimina y el administrador tiene 30 días o el dueño del equipo tiene 30 días para solicitar restablecer absolutamente toda la información del equipo desde la consola de Office 365 en el panel de Teams al eliminarlo pues nos quedan 30 días para arrepentirnos si queremos nuevamente el equipo pero sí queda ya en manos de la administración Mercedes Ramírez tiene una pregunta por si le abrimos el micrófono ya puede listo ya puede hacer su consulta buenas tardes muchísimas gracias primero por el espacio y pues esta capacitación tan completa es muchísima información pero realmente muy ágil y bueno creo que la vamos asimilando bastante bien gracias a esa explicación tan completa tengo dos dudas en realidad una es si sabemos el máximo de personas que puede tener un equipo y si quiere le planteo la segunda de una vez para que luego me pueda contestar ambas por ejemplo para brindar una charla dirigida hacia la comunidad estudiantil la ruta sería la creación de un equipo y hacer invitación a las personas estudiantes a vincularse con un código de acceso sería de esta manera para que por su cuenta entonces se vinculen a mi equipo y puedan recibir el charla taller el espacio que queramos brindarle una clase qué sé yo muchas gracias son las preguntas muy bien no empiezo por la última para que no se me olvide este primero tenemos que pensar siempre en la intención y objetivo de la acción que queremos realizar como equipos si se trata de dar una charla a un grupo no necesito crear un equipo automáticamente genero una reunión y este vínculo de reunión lo puedo compartir con todo el equipo o si tengo o con todos los perdón interesados a participar o si tengo lista de correo pues inmediatamente los integro a la reunión sin necesidad que tengan un equipo ok ahora si yo quiero mantener este grupo por mucho tiempo porque tengo un trabajo que coordinar y necesito reunirme con ellos tengo dos acciones uno reunirme así de inmediato con ellos y segundo es planificar la reunión si planifico la reunión no hace falta agregarlos porque automáticamente ya están dentro de un equipo y por primera vez serían convocados automáticamente por Teams eso lo vamos a ver mañana pero si lo que usted quiere es justamente lo que me acaba de preguntar hacer una reunión y comenzar a crear su equipo en esta reunión entonces sí los invito a todos a participar y en el cuerpo del correo les dice que para unirse al equipo ese es el código lo que va a ocurrir en esa primera reunión es que automáticamente como vieron todos van a entrar al equipo y van a participar de la primera reunión de orientación va a depender de la metodología cuando lo vea funcionando y si me permite si me permite pero si me permite lo ilustro súper rápido que fue algo que no hicimos aquí está aquí está vamos a nuestro equipo que se llama demo 400 hoy sí tengo un montón de equipos aquí está demo 400 entonces qué es lo que hago voy a calendario o bueno desde equipo esta es una forma y digo planifico una reunión programo una reunión carlos disculpe creo que lo está compartiendo gracias muy amable sí buenísimo no tiene sentido la explicación sin eso gracias aquí está entonces vuelvo hoy de nuevo aquí está por ejemplo demo 400 el equipo desde el canal general tengo la opción de reunirme en este momento con todos activo la reunión y les digo necesito platicar con todos o planifico la reunión pero esto es desde un equipo cuando no tengo un equipo y lo quiero hacer por primera vez voy a calendario elijo un espacio en el calendario y esta es una reunión estándar ok entonces digo no sé primera reunión agrego a los integrantes por primera vez o simplemente copio una dirección de referencia genero acá un código un código de mi equipo que yo quería tener no sé si tengo copiado el código anterior y copio aquí el código y les digo utilicen el código y digo enviar pero que tengo que hacer ahí enviarle la presentación perdonen la invitación de reunión a todo el conjunto de estudiantes que está que va a participar esa es una forma verdad de alguna forma tengo que contactarlos la otra es muy simple la otra es muy sencilla cuál es la otra la otra es que yo voy a programar esta reunión para un equipo que yo he creado entonces voy a equipos voy a crear un equipo vamos a ver que no se tarde mucho vamos a poner aquí demo 500 me voy a saltar todo esto para no entrar en más detalles y aquí viene la parte importante nadie está en mi equipo ok entonces como nadie está en mi equipo y si mi equipo está vacío me voy a saltar omitir la parte de registro de personas ok entonces dejemos que cargue porque eso está un poquito lento le quito unos minutitos más y vemos el ejercicio entonces yo haría esto no coloco a nadie el equipo ya se creó voy a administración administrar equipo voy a configuración que es lo que vamos a ver mañana genera un código este código este código lo copio y luego una vez copiado me voy al canal general voy a reunirme programo una reunión con este equipo y digo este utilizar el código este para unirse al equipo y aquí primera reunión de equipo por ejemplo aquí en el título siempre hablo mal disculpen aquí en la parte de título es primera reunión de equipo ¿verdad? y aquí es donde tenemos que tomar la decisión ¿cómo los queremos agregar? si por una lista de distribución si copiamos y pegamos la lista de correos de todos porque en algún primer momento tenemos que entrar en contacto con ellos y esto sería enviarles un correo básicamente esa es la acción pero si usted no quiere enviar los correos y quiere hacerlo mucho más fácil entonces lo que tengo que hacer es comunicar de alguna manera el código y ese código puede ser a través de un envío masivo de listas y cuando ellos se unan automáticamente al equipo a todos les va a generar esa reunión de forma automática a eso me refiero entonces quizás la primera acción que yo recomendaría antes de planificar la reunión con todos es únelos al equipo los unen al equipo y después de que todos estén adentro del equipo como miembros nuevos programo la reunión y al programar la reunión automáticamente esa reunión les queda a todos en su calendario ese sería el procedimiento que yo seguiría el segundo procedimiento sería el que vieron haría una reunión con mi equipo vacío y a todos los que me interesa que estén en mi equipo les comparto básicamente el código de la reunión y les explico que nos vamos a unir con un equipo son dos acciones complementarias la primera a veces es más fácil ¿por qué? porque si yo le digo a todos por correo por su correo ya institucional unanse a Teams por medio de este equipo y les doy una guía de unión lo que voy a hacer es tenerlos en un lapso de un día o dos días a todos adentro del equipo y a partir de ahí yo puedo establecer los procesos de comunicación con mayor facilidad eso de manera general pero mañana hablaremos más en detalle esa era la última consulta que teníamos muchísimas gracias de verdad por el tiempo ¿me están escuchando? sí, sí perfecto escuchamos ok perfecto gracias decía Carlos que muchísimas gracias por sacar el tiempo nuevamente y acompañarnos y compartirnos toda esta información que es súper útil para toda nuestra comunidad universitaria y agradecerle a todas las personas que nos acompañaron hoy durante la capacitación recordarles que mañana continuamos con el módulo 2 a partir de las 2 de la tarde el enlace de acceso para mañana se les envió por correo electrónico y pues nos vemos a las 2 de la tarde muchísimas gracias y que tengan un excelente día gracias a ustedes y feliz tarde también nos vemos mañana igual hasta luego gracias a todos hasta luego gracias a todos Gracias por ver el video.